De domingo para lunes tuve un sueño y el pastor hablaba, el pastor de Tucha hablaba de que Venezuela es un barco donde quizás muchos quieren cambiar el capitán, entonces hay un grupo que quiere quitar ese capitán poner el capitán de ellos porque cree que ese capitán va a hacer mejor las cosas, amén hay otro grupo que quiere hundir el barco con todos adentro, amén y que con capitán y con todos los que estamos montados en ese barco, amén porque todos estamos, si asimilamos que Venezuela es un barco, todos estamos en Venezuela y todos estamos montados en ese barco, nos guste o no, estamos montados en el barco, amén entonces yo tuve un sueño y fue tremendo, y en ese sueño apareció gente de la iglesia y aparecieron jóvenes, era un barco, se trataba de un barco, era un barco de guerra, estacionado como en una cosa, amén entonces ese barco era supremamente atacado, y en principio no sabíamos de donde venían los ataques y era muy impresionante, había explosiones por un lado, uno veía por acá y pam, y por acá pam, y no se que más y llego yo, el golpe de los angelicos a un sitio, corre, corre, que eso va a flotar, y pam, mejor dicho, voló y hecho candela para todos lados y cuando vemos el enemigo, nos damos cuenta que quien nos estaba atacando estaba debajo del agua y era un gran submarino negro, amén, que nos atacaba y ya hasta los discípulos, entonces pum, lanzan un chile de un lado, lanzan un chile del otro y entonces comenzamos a atacar, recuerdo mucho, algo que me llamó mucho la atención, recuerdo que en ese sueño aparece Gregorio y ustedes saben que los submarinos tienen un telescopio y Gregorio les echa como algo inferiario dentro del telescopio pam, como para molestar a ese enemigo que teníamos ahí y era un gran enemigo, era un submarino grandísimo, negro me tía miedo, me tía miedo, yo en el sueño sentí miedo cuando lo vi uy, mira lo que se me está atacando y yo recuerdo que Gregorio fue como nadando y me sacó algo inferiario no estoy diciendo que Gregorio sea cuadernero ni nada de eso agarró, pum, metió, metió algo dentro del telescopio y el submarino como que comenzó a tambalear y para la gloria de Dios el submarino, pum, agarró media vuelta y se fue, amén entonces, fíjense orando por el sueño, el Señor merecía o discernía que ese barco en la iglesia, amén y que ese submarino que nos ataca y que nos ataca pero que finalmente huye pues es el enemigo, amén y que todos los días tenemos una batalla con Él, amén una batalla que nosotros podemos describir si la damos solos en nuestras fuerzas o si la damos con el Señor, amén entonces, en ese submarino o en ese barco estamos juntados, amén y ese barco hay que defenderlo, amén y ese barco explotaba y era una situación perturbadora era perturbador, era una situación espacial yo recuerdo, yo recuerdo en el sueño llegar un chillo y yo le digo a Rosa mi amor, es tu barco, paga, paga le digo, rimo y eso explotó gasabor, se explotó muchísimo muy, muy duro entonces, el Señor se mostraba que efectivamente, ese barco estacionado en ese lugar, amén como en protección, amén de ese lugar, es la iglesia quizás, quizás no creo que es esta iglesia este submarino porque siempre, ¿cómo ataca el enemigo? el enemigo ataca como los agazapados que llaman en el mundo los que tiran la piedra y son de la mano ataca debajo del agua usted no lo ve muchas veces, amén pero lo ataca, amén usted la ataca y sigue le molesta, amén pero bueno, siempre valiente y en este caso, en el sueño bueno, le tocó ser al valiente Gregory amén esforzado y valiente tirarle una bomba incendiaria no sé, si fue una lacrimógena no sé qué le hizo Gregory a este submarino por el telescopio pero este submarino Dios venía a volver y se fue amén entonces, muchachos hay un episodio en la Biblia que está en Marcos en Mateo 14.22 es cuando Jesús está predicando Él se va a orar en un lugar y Él se va a orar en un monte amén y los discípulos deciden montarse en el barco y se van solos se van sin Jesús les voy a leer la palabra amén dice la palabra de Dios dice enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de Él a la otra ribera tenían que atravesar de un sitio a otro amén entre tanto que Él despedía a la multitud despedía a la multitud subió al monte a orar a par y cuando llegó la noche estaba allí solo claro, estaba allí solo porque los discípulos agarraron el barco y se fueron sin Jesús amén y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento era contrario amén o sea, había había problemas la barca estaba en medio del mar amén estaba en medio de una ventista y esa barca estaba a un lado y para el otro y esta gente asustada amén y eso que eran pecadores amén eran quizás personas que su oficio de vida si ustedes leen la palabra pero era un gran era un pecador amén y su oficio era eso pescar y quizás estaban acostumbrados a salir pero fíjense más a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar amén entonces ellos se asustaron tuvieron que haber sentido miedo cuando se vieron solos en medio de esa ventista entonces por eso no es lo mismo estar en medio de una ventista con Jesús que está sin Jesús amén no es lo mismo dar esa batalla que me mostraba Jesús que quizás viene viene la batalla o muchos estamos ya en batalla quizás en batallas personales quizás no no de esa manera vamos a llamar gráfica de que nos va a explotar una bomba pero en sentido figurado quizás estamos en grandes batallas en este momento muchos de ustedes están en grandes batallas y yo sé que muchachos se ha levantado en su casa amén yo sé muchachos sabemos muchachos que se ha levantado en sus mismas actividades diarias en sus estudios a veces los horarios les complican un poco sus actividades en la iglesia amén entonces hay una lucha todos tenemos una lucha todos tenemos una ventista en este momento amén y como lo mostraba ese sueño hay un ataque subterráneo muy fuerte pero ¿cuál es el resultado final cuando damos esta batalla con Jesús? que el enemigo como como sabe que no puede vencer a Jesús pues a media vuelta y se va por eso la palabra lo dice muy claro someteos a Dios resistió resistir al diablo y él humilde a Dios amén ahí está la palabra ahí está el sueño amén si usted somete a Dios y usted resiste amén el diablo como huyó ese gran y humildeoso submarino amén huyó y dejó quizás de atacar a ese barco que estaba siendo duramente atacado igual pasa en nuestras vidas es exactamente lo mismo yo sé que aquí muchos están en mis vidas amén y en situaciones difíciles de que sus padres a muchos los primeros opositores han sido sus propios padres amén y bueno no les puedo decir que incluso en mi casa yo ella soy un hombre cantado que vivo en mi casa que para la gloria de Dios bueno defendo de Dios ya mi mamá no me mantiene o sea hablándolo claro no defiendo económicamente de ella al contrario yo más bien le aporto a ella y la ayuda y ciertas cosas y mi mamá se levanta y a mí me lo dijo y me lo dijo el fin de semana y fue fue muy grosera conmigo le confieso eso muchacho y fue muy grosera conmigo y me decía usted tiene que apartar un sábado usted tiene que dedicar un usted me tiene que dedicar un sábado a mí y yo le decía yo casi que le digo no estás equivocado me perdona en el caso que no se lo dije con respeto porque la idea tampoco muchachos es que contendamos con nuestros padres no estamos llamados a contender que tenemos que dar testimonio no estamos tampoco llamados a desobedecer a lo que nuestros padres nos mandan porque tenemos que dar testimonio porque no queremos que nuestros padres también digan ah mira pues yo en la iglesia me están convirtiendo el muchacho o la muchacha en una desobediente que no respeta la autoridad de sus padres no estamos llamando a eso pero para veces también hay que determinarlo yo simplemente cuando mi mamá eso fue ese sábado después del evangelismo la fue a visitar y estaba muy ofendida conmigo porque bueno yo no había ido en el día y digo un poco de cosas que bueno no vale la pena repetir y me decía eso y yo decía yo lo único que llegué a la profesional yo voy a decir eso es conmigo tengo 32 años no dependo económicamente de ella no vivo bajo su mismo techo amén ya soy un hombre casado emancipado como dicen en derechos amén vivo en otra casa y me la quieren montar y me perdonan la expresión como será su pobre muchacha a ustedes y yo lo y el señor quizás con esa prueba me enseñaba a ponerme en el lugar de ustedes amén me enseñaba a ponerme en el lugar que muchos de ustedes que están en este momento están aquí hay un joven que la mamá le dijo que se iba a llevar de la ciudad amén y es un ojo y es uno de los jóvenes este más vamos a llamar que más entregado en este momento está en Cristo amén está entregado a la obra se lo quiere llevar a la ciudad pero yo le dije bueno papá no te cargas tú ora simplemente ora nosotros también oraremos y pondremos eso en manos de Dios y el señor es el que tendrá la última decisión oposición muchachos va a haber así como en ese barco explosiones quizás vamos a llamar en el sentido jurado va a haber con tiendas quizás vaya a haber porque al enemigo no le interesa amén él ya sabe que usted sale amén y que cuando usted quita no puede hacer nada pero pero si le interesa que sacarle usted el propósito de Dios para que más nadie sea salvo amén entonces debemos estar claros pero ¿cuál es la mejor manera de combatir esa mentisca? amén llamando a Jesús teniendo a Jesús presente dando esa lucha con él amén nosotros en nuestra fuerza y así yo me lo mostraba y decía señor yo no voy a contender yo lo único que a mí esa noche se lo confieso fue les confieso que bueno uno es humano y obviamente que tampoco es que yo soy de hierro y tengo una coraza en el corazón y a mí no me duelen las cosas que sucedan que llegan a suceder con mi familia y con mi mamá y me durmió lo que dijo y me turbó un poco pero después de ese día de victoria después de ese día de alegría amén me turbó un poco pero lo que terminé por ahora llegué a la casa llegué a mi casa y lloré y bueno entrego esa casa pero yo distintivamente pues descanso en ti yo descanso en ti pero me enseñaba me enseñaba a ponerme en el lugar de ustedes amén y sé que sus padres muchas veces se van a oponer amén como sé que también hay padres que se burlan quizás de lo que ustedes hacen amén y los señalan y nada ahí va a ser muchacho otra vez bueno que más yo estaba evangélico a gente que está en la calle ya está loquito ahí que no es que vaya que predique que vaya y se ponga su uniforme porque los padres porque la mitad de mí es así y no es que nuestros padres sean malos o que el enemigo lo esté utilizando no, no simple y llanamente simple y llanamente es parte del proceso normal amén y tenemos que estar preparados el Señor nos mostraba que si bien es cierto estamos en un año de gloria amén estamos en el año de los recibidos amén en que sucederán mejor dicho cosas inimaginables que muchas situaciones nosotros cambiarán pero también tenemos que tener claro que va a haber una gran infelga oposición el enemigo como es submarino nos va a querer plantar guerra nos va a querer echar misiles todos los días nos va a querer aspirar bombas para que nosotros allí verezcamos amén pero que no puede que puede marcar la diferencia ustedes están montados en este barco que se llama iglesia en este barco que se llama evangelio en este barco que se llama devolución de Jesús el barco va a ser atacado crean y el ataque muchas veces creemos no eso no es conmigo eso ataca al pastor ataca al líder no 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 lo va a querer lo va a atacar usted y sé que a muchos lo van a atacar amén de muchas formas de muchas maneras a muchos también les están me siento corriendo no vengan a la iglesia desvíate del propósito de Dios o les pone o busca tentáculos amén mira tan lindo mira al novio mira a este muchacho tan lindo y después un muchacho le pela todientas a la niña que le gusta porque es el enemigo igual en sentido contrario la muchacha usa a la muchacha que le gusta al muchacho porque es que como decía mi pastora Rebeca en estos días en una predicación pedir que ustedes no se enamoren es cierta ficción amén es como la película La guerra de las alanjas entonces me digan amén es muy linda la película excelente espectacular todas las películas de tienda ficción Thor de Robocop todas las películas de tienda ficción ustedes son más acá de Harry Potter yo soy de Robocop mi hermano si sabe de Terminator de tienda ficción ustedes son más acá entonces es tienda ficción entonces pero los va a buscar tentáculos y los va a buscar y qué pasa con el enemigo que a veces el enemigo es más paciente que nosotros nos espera en la bañita qué pasa cuando sentó el enemigo a Jesús cuando hizo su ayuno de 40 años 40 años no lo hizo al principio del ayuno lo hizo al final amén porque en ese momento Jesús era hombre sintió hambre sintió necesidad y le dijo mira convierte estas piedras en pan y lo hizo al final lo hizo al principio a usted el enemigo no lo va a sacar cuando usted está saliendo a la iglesia se va con el Espíritu Santo avivado amén gloria a Dios o cuando estuvo en el Congreso o cuando estuvo orando a eso lo va a sacar lo va a sacar cuando usted esté en su vamos a llamar en su momento de debilidad que todos los tenemos en el momento todos los tenemos que es un momento en que de pronto la dinámica del día cada uno de nuestra vida bueno no más en su par en mi vida los estudios los que tienen exámenes cosas pendientes trabajos los que tienen los que están en problemas en su casa ya voy a llegar a mi casa y otra vez voy a tener que aguantarme la cara de limón de mi papá y de mi mamá porque estoy llegando de la iglesia ¿me entiendes? ahí donde el amigo lo va a querer atacar ¿no? así sí entonces tenemos que tener claro muchachos y tener claro de que vienen unos tiempos de gloria pero también vienen unos tiempos para los cuales hay que estar preparados y la única preparación que nosotros podemos tener es oración oración conexión con él intimidad con él y estar preparado para la bendita no es lo mismo estar en medio del mar con el mar parao con Jesús que está sin Jesús el mar y viendo lo que pasó aquí y les leo una palabra y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo un fantasma y vieron voces de miedo pero enseguida Jesús le habló diciendo tener ánimo soy yo no se más ¿amén? ¿qué pasa? nos desconectamos de Jesús tanto que hasta viene a nosotros y no lo vamos a conocer le pasó a ellos decidieron a Chévere nos vamos en la barca Jesús que se las arregle que se vaya nadando se fueron a Maratza Rivera y Jesús el mar nos dijo se puso bravo ese mar los agarró la ventita en la mitad del mar ay papá ahora sí ¿dónde está Jesús? ¿dónde está Jesús? cuando ya venía Jesús a tenderle la mano no lo conocieron ay un fantasma ay qué miedo vamos a meternos aquí debajo de la escobía porque viene un fantasma y era Jesús ¿amén? entonces ¿qué pasa? eso pasa por eso es lo peligroso de desconectarnos de Él que cuando Él venga a nosotros quizás no lo vamos a conocer o vamos a estar confundidos y vamos a confundir a Jesús con un fantasma ¿amén? entonces por eso muchachos hay que estar apercibidos hay que estar agarrados de la mano de Dios este es el barco este es el barco en este barco estamos montados ¿amén? pero este barco se está siendo atacado y va a ser atacado o mal ¿amén? quizás viene prueba más dura para la iglesia para nosotros para todos ¿amén? pero no es lo mismo pasar la prueba con Jesús que sin Jesús cuando estamos con Jesús sabemos como dice la palabra que es una breve tribulación momentánea y entendamos el sentido breve es decir corta que tiene principio y que tiene fin no dice la palabra no dice eterna tribulación momentánea no, no dice breve tribulación momentánea que causará un cada vez mayor pedro de gloria ¿amén? cada vez que sufrimos una tribulación es como si subiéramos un escalón ¿amén? ¿amén? o es como si o graficándolo porque habla de peso como si nos pusiéramos más gordos más gordos más gordos más gordos hasta que empezamos 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 más ¿amén? es algo similar entonces muchachos no hagamos lo de los discípulos no estemos en el barco solos sin Jesús ¿amén? tenemos que estar en este barco con Jesús que Él sea su capitán que domine el barco que lo lleve a buen puerto ¿amén? que lo saque Él es el único que sabe sacarlo de las aguas por el mundo nosotros no sabemos sacarlo de las aguas ¿amén? entonces tenemos que tener en cuenta y apropiarse esta palabra la palabra es gráfica la palabra es viva y es eficaz ¿amén? y no es lo mismo bueno les repito estar en medio de la prueba estar en medio de la regulación con Jesús que es el Cristo entonces tengamos en cuenta eso muchachos y bueno con la oposición no se preocupen oren oren clamen simple y llanamente entreguen eso en manos del Señor ¿amén? sabemos que Dios también fue muy sincero en eso no nos dijo que porque fuéramos cristianos íbamos mejor dicho a vivir en una nube eso fue muy claro en el mundo hallaré esa aflicción ¿amén? fue sincero fue completa mención en eso ¿amén? pero también ¿qué nos dijo? que lo más fuerte es el que está entre nosotros es el que está en el mundo ¿y quién está en el mundo? el príncipe de este mundo ¿amén? el que manejaba ese submarino del sueño ¿amén? que nos quiera atacar así sin que lo veamos ¿amén? que nos quiera atacar y que nos quiera agarrar en la baseita ¿amén? para agarrarnos para molestarnos ¿amén? que lo quiere sacar y todos los días lo digo y se lo diré todos los días el enemigo se para todos los días el propósito de él es sacarlos a ustedes del camino y el propósito de Dios todos los santos días ese es su propósito final entonces ha percibido muchachos estamos en este barco ustedes están montados en este barco barco que se llama Venezuela barco que se llama Iglesia barco que se llama Abuelio Cambia barco que se llama Revolución de la Iglesia Jesús amén va a venir el submarino a querernos atacar y sé que a muchos los está atacando pero ¿cuál es nuestra mayor arma? la oración que trae a Jesús amén y no nos desconocemos de él porque nos puede pasar lo que le pasó a los apóstoles muy hombres vivos andaban con él todos los días y no lo conocieron en medio de la población no lo conocieron les tuvo que hablar bueno aquí estoy chico ¿qué es? aquí estoy y vino caminando sobre el mar amén y más de esta palabra más que mostrarnos el poder grandioso de Jesús de que podía caminar sobre las aguas y bueno posteriormente que llama Fé y le dice ven pues camina tú también y se iba hundiendo porque le faltaba la fe nos muestra que debemos que debemos estar con él en el barco que debe ser el capitán de nuestro barco nosotros somos vamos además un marinero amén y él es el capitán que lleva buen puerto en este barco cuando un barco se le muere el capitán o el capitán perece ay 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 los marineros sufren porque los marineros no saben manera del barco para eso está el capitán entonces igual pasa en nuestra vida amén igual pasa en nuestra vida diaria él debe ser nuestro capitán él debe estar montado en este barco pero la única manera de que Jesús se mantenga montado en este barco muchachos es que no nos desconectemos de él es que oremos es que estemos en su presencia amén fíjense señores una gran victoria esta humana una preciosa y hermosa victoria los números superados creo que para la gloria de Dios amén el Señor exaltó la labor de ustedes amén y bueno eso hay que darle la gloria y la honra de Dios entonces bueno ya saben díganle que está a su lado no dejen bajar al capitán mantenga al capitán en el barco amén vamos a ponernos en pie vamos a orar vamos a darle gracias a Dios por esta palabra verdad muchachos que estos tiempos son bellos que estos tiempos son hermosos que vienen tiempos de grandes cosas y bueno ya saben orar por Dios y mal orar por Dios y por esa predicadora de fuego amén que el Señor ha puesto en esta casa amén para que el Espíritu Santo nos hable a través de ella amén bueno vamos a orar gracias Padre Amado gracias Amado Señor por lo que has hecho en esta noche por tu palabra hermosa Señor tú nos muestras Señor Padre Amado que sin ti no podemos vivir que sin ti no podemos navegar Señor en medio de las aguas de nuestras vidas Señor Padre Amado que te necesitamos Señor Padre Amado para que tú seas quien nos dirija siempre a buen cuerpo Señor siempre a aguas tranquilas gracias Dios Amado porque tú nos enseñas hoy Padre Amado que tenemos que estar conectados a ti Señor Padre Amado y vivir una vida Padre Amado metidos en tu presencia Dios Amado porque podemos perecer Señor podemos dejar de conocerte yo te doy gracias por cada vida por cada joy que nos traigo en esta noche por los propósitos que tienes con ellos por lo que hace ellos y por lo que harás ellos yo te doy gracias Señor porque tú nuevamente entregaste una victoria Señor Padre Amado este fin de semana pasado Señor gracias Padre Amado porque por gracias nos has escogido para trabajar para tu obra por gracias Señor Padre Amado tú has permitido Señor Padre Amado que te damos sus instrumentos Dios Amado gracias Dios Amado por usar y solo te rogamos que nos ayudes a estar siempre a la altura de las circunstancias de estos nuevos tiempos que nos ayudes a todos a captar bendito Señor el espíritu de estos nuevos tiempos Señor Padre Amado de estos nuevos años Dios Amado yo entrego en tus manos la vida de cada joven yo te ruego Dios Amado que los ayudes en sus luchas que seas tú capitaneando y dirigiendo Señor las luchas que cada uno de ellos tiene porque cada uno tiene luchas tiene carencias tiene problemas tiene necesidades Dios Amado tú fuiste sincero Señor en el mundo hay esas ficciones de tu Señor pero más fuerte eres tú Señor Padre Amado quien es quien es que está en el mundo Señor Padre Amado yo pongo en tus manos a cada joven Señor yo los coloco en tu presencia yo declaro jóvenes en victoria jóvenes en bendición yo declaro jóvenes que ardan en tu precioso y hermoso Espíritu Santo Dios Amado y yo te ruego Señor Padre Amado que actúe a los curas con tu preciosa sangre que cumpla tus plan y tus propósitos en ellos Señor Padre Amado y que nada ni nadie Padre Amado se pueda oponer a ese propósito grande que tú tienes con cada uno de esos muchachos Señor los coloco en tus manos te ruego los bendiga los prosperen los ayudes les dé sabiduría lo hacen en sus estudios Señor Padre Amado en sus trabajos Señor derramas de tu gracia y de tu buena voluntad por ellos delante de sus profesores Padre Amado delante de sus compañeros de estudio Dios Amado y que estés tú dándole la sabiduría de Salomón a cada uno de ellos Padre Amado en el nombre poderoso de Cristo yo los pongo en tu presencia yo pongo en tus manos también los padres de todos esos jóvenes Señor tú conoces a cada persona Señor yo te ruego Padre Amado que tú te reveles a la vida de cada padre de cada madre de estos jóvenes Dios Amado yo te ruego Padre Amado que ellos vean Señor Padre Amado y a ustedes les reveles Padre Amado lo que tú haces en estos jóvenes Señor porque ellos son la manifestación la demostración de tu grandeza Dios Amado en el nombre poderoso de Cristo de Jesús y ellos son este corteo Señor Padre Amado que bendice tus casas Dios Amado en el nombre poderoso de Cristo de Jesús yo coloco en tus manos Señor cada vida Señor cada familia Señor de estos jóvenes Señor cada familiar Señor no solo a sus padres sino también a sus hermanos sabemos Señor que hay promesas Señor Padre Amado de que nosotros y nuestra casa seremos salvos Señor Padre Amado de que nosotros y nuestra casa serviremos a Jehová Señor y yo creo que esa promesa se materializará en cada familia en cada vida Señor en el nombre poderoso de Cristo de Jesús entregamos esta noche en tus manos llevarnos en paz en bendición y en victoria en nuestros lugares Señor bendice nuestras vidas y cúbrelos con tu preciosa sangre en el nombre poderoso de Cristo Jesús Amén y Amén los amos bellos y hermosos y preciosos jóvenes